Sábado de Atención de Averías. Este 30 de julio, la Hidrológica del Caribe, en conjunto con las unidades territoriales de las aguas, nos encontramos desplegados en la región oriental, atendiendo a nuestro pueblo como lo instruyó nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moros, en Anzuategui. Por instrucciones dadas por el ministro del Poder Popular de Atención a las Aguas, general Marcos Torres, la UTA Anzuategui, en coordinación con la Hidrológica del Caribe, realiza trabajos de infección y reparación de fugas en el municipio de Urbaneja, específicamente en el sector del Cerro del Morro de Lechería. Mientras que en Nueva Esparta... Nos encontramos acá, en el sector Prado de Valle Verde, realizando reparación de la tubería de 72 pulgadas, línea que ha alimentado por el sistema URI de Quírez. Ingeniero Laura Ramos, directora de la Unidad Territorial de Atención de las Aguas del Estado de Nueva Esparta. En esta oportunidad, nos encontramos junto al pueblo trabajador del agua, realizando supervisión e inspección a los trabajos que viene ejecutando la Hidrológica del Caribe. Damos cumplimiento a los alineamientos y partidos por nuestro presidente Nicolás Maduro. Y simultáneamente, en el Estado Sucre, estamos dando inicio a los trabajos de reparación de una fuga de agua potable que favorecerá a la comunidad de Ipure, ubicada en la vía de San Juan, en el municipio Sucre de la ciudad de Cumaná. En Anzuategui, Sucre y Nueva Esparta, el pueblo trabajador del agua, respalda rotundamente las políticas de nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moros, a través de la Vicepresidencia de Servicios y Obras Públicas y del Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas. Hidrocaribe, la revolución del agua, avanza. Juntos, venceremos.